Los pediatras debemos recomendar la vacunación antigripal tan pronto como sea posible, al inicio de la campaña vacunal, para asegurar la mejor respuesta de protección de los niños y los adolescentes que la requieren. Es importante recordar que la incidencia de la gripe es de tres a cuatro veces superior en la población infantil que en la adulta. Además, los niños más pequeños, sobre todo aquellos que han iniciado la escolarización, son los primeros en contagiarse tras el inicio de la circulación del virus de la gripe. En edades más tempranas es donde la tasa de hospitalización es más elevada. Además, el riesgo de hospitalización por la gripe en los niños no se relaciona con la existencia de una patología previa, ya que sabemos que los dos tercios aproximados de los ingresos se producen en niños previamente sanos.